Yo me vine a Buenos Aires, la bellísima ciudad Yo me vine a Buenos Aires, la bellísima ciudad Me vendieron dos buzones y un tranvía con IVA Yo me vine a Buenos Aires, la bellísima ciudad Me vendieron dos buzones y un tranvía con IVA Me vendieron dos buzones y un tranvía con IVA Me vendieron dos buzones y un tranvía con IVA Yo que he nacido del pueblo no me voy pa' la ciudad Yo que he nacido del pueblo no me voy pa' la ciudad Porque sé que cuando vuelva ya me van a camelear Porque sé que cuando vuelva ya me van a camelear ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.